Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega, bien. Y bueno, el día de hoy les quiero compartir unas compras pequeñitas, son muy poquitas cosas, pero siempre me gusta compartirles. Y bueno, este, déjenme sacarlas de aquí, ¿dónde las tengo? Para empezar les voy a compartir este molde para hacer un pastel, se puede decir un pastel. Este lo compré en toda, no, Modatelas, perdón, en Modatelas y me costó $130. Eh, créanme que no soy mucho de comprar moldes, prefiero, tengo muchos que son redondos o cuadrados o de corazón, pero este en especial me llamó muchísimo la atención porque es en la forma de una corona. Y la idea era hacer este pastel ahorita que estaban los días de carnaval. No sé si todavía lo alcancé a hacer en esta figura, aunque pasen los días de carnaval, este, pues lo voy a hacer. Pero aquí estoy viendo que tiene dos precios, yo me quiero imaginar que estaba en descuento. Aquí dice 129.99 y acá tiene otro precio de 99.99, yo creo que estaba en descuento. Sí, este, no me acuerdo ni cuánto me cobraron, pero bueno, este lo compré en Modatelas una noche que andaba con mi hija Itzel, ella comprando cosas para hacer unas, pues se puede decir unas manualidades. Ya les compartiré lo que hizo, lo que hizo, lo que compró y lo que hizo. Bueno, ya les compartiré, créanme que sí. Y bueno, este es el molde, ya me fui bien larga en el chisme. Este es el molde en forma de coronita que la verdad me pudo haber encantado, no lo pensé ni dos veces en comprarlo. Espero poder hacer el pastel y se los comparto. Yo cuando les comparto cosas de cocina, yo no soy realmente cocinera, ni sé, cuando hago mi arroz o mi comida en general, yo lo hago como se dice al tanteo, no tengo medidas y creo que me ha salido, me ha funcionado. Yo me acuerdo cuando me casé, ni sabía hacer de comer. Pero bueno, con el paso del tiempo, pues vas aprendiendo y agarras como que experiencia. Y bueno, este es el moldecito que pues ya les dije el precio de 100 pesos. Yo me quiero imaginar que estaba en descuento. Ahí mismo ese día me encantó esto. Este, creo que este me costó 40 pesos. Yo creo que yo andaba muy despilfarrando dinero todo. Siento que están caras las cosas, no sé, o seré muy coda últimamente. Y me gustó esta bicicletita. ¿Y saben para qué me gustó? Para cuando compro un labiales y les pongo fotos en la página de Facebook. Me gustó para ponerlo aquí. Y más que era en rosa. Me encantó. 40 pesos. Esas dos cosas en moda tela. ¿Y qué más? Ah, esta cosa también. A mí me gustan mucho estos pizarroncitos. Esta me costó 19 pesos. Y no lo he abierto. Esto ya lo compré desde el lunes, creo. Sí, desde el lunes. Y ahí tenía. Como andábamos en los municipios de que había fiestas. Ya por ahí están arriba los videos. Si no los han visto, córranlos a verlo. Y bueno, es esta. Esta me gustó. Como para colgarlo en una de mis puertas de mi recámara. Y poner aquí, pues no sé, algo con gis. Me gusta poner como nombres o frases. No sé. Me encantó. Y no se me hizo caro. 19 pesos. Ahí también en moda tela. En moda tela. Sí, es un pizarrón en forma de muñeco. Otra de las cosas que compré, pero ya fue en otro lado. Que fue en prichitos. Este. Ya les había platicado que me gusta todo de prichos. A veces, a veces me gusta todo de prichos. Pero nada más estoy comprando cosas que voy a utilizar. Creo que años atrás compraba demasiadas cosas. Y luego ya no sabía. Hasta la fecha ya no hayo ni qué hacer con tantas cosas. Entonces, este. Compro nada más lo que realmente así me súper mega encantó. O cosas que voy a necesitar. Por decir, este monedero de cerecitas me encantó. Yo sé. Yo sé que. Pues son de niñas. Son para pequeñitas. Pero la verdad me encantó. Y sí, soy capaz de meter aquí mis moneditas. Me recordaron a las monederos que se usaban cuando yo era niña. Pero este sí está súper mega grande. Está grande. Pero no me, no me, no me importó. Yo dije, ay, yo lo voy a comprar. Y pues ya saben, prichos. Pues el precio que tienen prichos. Y pues las cerezas. Están muy bonitas. Próximamente mi monedero. Aquí. Ahí se va a hacer. Ahí mismo en prichos. Nada más entré y compré eso. Afuera estaban estas canastas que me llamaron la atención. Y me regresé a comprar estas dos canastas. Una canasta. Miren qué bonita está. De hecho, hasta me arrepentí. Yo dije, ay, me hubiera comprado otra. Estas me gustan. Bueno, me gustan como para poner en el lavabo toallitas. Una. Otra. Para poner maquillajes. O mis labiales. O mis mismas brochas. Para un sin fin. Me gustaron. Están súper padrísimas. Yo creo que si puedo y todavía encuentro. Mañana iré por otra canasta. Se me hicieron económicas. Se me hicieron elegantes. Se me hicieron muy, muy bonitas. La verdad. Ahí está esta canasta. Ahí mismo, perdón. Prichitos. Me compré este. Que me encantó, la verdad. No dudé. Cuando los vi me regresé. Y no dudé en comprarlos. Creo que de este ya no compraría otro. Me gusta más en canasta. Y es un cesto organizador. Pues ahí está. Miren qué bonito. Qué bonito. Como que sencillitos, pero elegantes. Muy, muy, muy bonitos. Y otra de las cosas que les quiero compartir. Es este dije. Este sí me lo regalaron, pero vean. Es un dije. Yo lo veo como un clavito, como doblado. No tienen, pues, este, ¿cómo me explico? Pues otra, otro detallito. Yo le veo un clavo. Y tengo el anillo. El anillo este me lo regaló mi hija Itzel. Me dijo, la compañía a comprar unas corras. Y me dijo, ¿quieres algo? Y le digo, sí, quiero esto. Y me encantó. Ya saben que me encantan los dijes. Amo los dijes, la verdad. Y pues ahí está, naturalito. Esto es parte de lo que, de lo nuevo aquí con Naturalmente Fercho. Y, bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Y, bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo.